Este sábado 30 de agosto el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina se llenará de armonía con las voces y el talento musical de los Mier. Un grupo que gracias a su profesionalismo, dedicación y entrega es considerado hoy en día como uno de los pilares de la música popular grupera a nivel internacional. Y en el palenque, el dúo del momento, Emanuel y Mijares, se presentarán para hacer vibrar el escenario con sus bailes y así encender el romanticismo con sus baladas. Sin duda, será una noche nostálgica, pero al mismo tiempo de alegría y fiesta, en la cual mostrarán su cariño incondicional al público potosino. Amigos de Plan Informativo, no lo piensen más y vayan a esta gran fiesta, la Feria Nacional Potosina 2014. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.